La presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, despliega junto con el portero del Real Madrid, Iker Casillas, y con el consejero de deportes, Alberto López Viejo, una gran lona en la fachada principal de la Real Casa de Correos, para presentar el partido contra la Madrid. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.